Música Ahora en el 5 abridor Va a comenzar el juego y el primer ataque O pudo Jorge Parra Oscar Torres de 3, de 3, de 3, de 3 Triple de la... Axier gana la raya final Recibe Cody Valentejo Por arriba de la marcación Este juego es largo Y no deben precipitarse porque Obviamente la Pedro no trae nada bueno Aquí está el triple para el... El grillito con el balón Buen corte de Harding ¡Qué bárbaro! En este inicio del encuentro 2 contra 2 Sims Con mucha velocidad Utilizando su mano izquierda Aquí están sus primeros dos puntos Arranca Sims Enielsen muy largo de 3 Triple Tres contra 1 Centeno recibe Faul y vale el sexto Dos puntos aquí para Francis Le imprime al menos Paciencia A su expresión Lenín López la va a clavar Y la clavó En el Ignacio Hermana González Torres de 3 Triple para Oscar Torres Con López 2 contra 2 Lenín sube con el cristal Y anota Lenín López Marra Le pone a correr a Morri Sierra Alta La clavó también Sierra Alta Y de esta manera Mis amigos Va a terminar el partido Marinos de Anfuertegui Se lleva a los dos primeros De la actual temporada De Rota ¡Suscríbete al canal!